Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, estamos siempre, siempre alegres Ya lo repetimos y todo el año Ya la Pascua es eterna, la alegría de la resurrección Es eterna en tu vida y en la mía ¿Y dónde tenemos que darlo más? En el problema Aún en la tormenta, como dice la canción Cuesta mucho, mucho Pero también recordemos que para el Señor Nada es imposible Nada Así que tu alegría en los problemas es posible Si confiamos en el Señor Y el Señor está en tu corazón Ahora, si tu alegría y la mía depende de lo exterior Lógicamente que se va a acabar Y sí, el Espíritu Santo, feliz, contento Porque está guiando nuestra vida Bueno, y nos está guiando ahora también Y tenemos en Primera Tesalonicencia 5.17 Oren sin cesar y en toda ocasión den gracias a Dios Esta es por voluntad de Dios vuestra vocación de cristiano Esta es, hermanas, nuestra vocación Palabra de Dios Vocación Significa que es lo que tenemos que hacer Y ustedes dirán ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a estar orando siempre? ¿Ya? Si tenemos que hacer Trabajar Descansar Dormir Bueno, eso es, hermanito Si estoy aquí, estoy allá Orando Dialogando La oración la hemos entendido Ya la hemos dicho Es mi diálogo con el Señor Si yo voy caminando Voy a estrozar En mes de estar ahí ¡Ay, qué terrible! ¡Tab, tab, tab, tab! Señor, dame paciencia Bueno, el salí estrozado Paciencia Señor, aquí estoy Ayúdame Y nos ponemos a conversar con el Señor ¿Ya? Y que estoy ahí triste Y es que, ¿cómo es posible? Conversamos el otro día con un hermano Que se yo Que vive por acá Y que estaba triste Porque los hijos no lo llamaban Y se bajoneaban Bueno, yo conversamos un poco Y a ti y a mí Me pasa, Señor Te entrego a mi hijo En este minuto lo está pasando bien Si está bien Si te permito, ayúdalo Y me pongo A rezar A comunicarme con el Señor A orar En vez de estar ¡Qué terrible! Y eso es lo que quiere Satanás Quiere Satanás Es que tú te vas conmigo Que te pongas triste Que pierdas la paciencia Y que te desesperes Por lo que no está sucediendo Y ese es un motivo De orar De conversar con el Señor Decirle tu pena A Él ¿No es cierto? Y gritar si quieres Y llorar si quieres Y vas a ver Que el consuelo va a venir Por eso dice Nuestra vocación El cristiano es El orar sin cesar O sea, siempre Y cuando dormimos Bueno, si tú le dices Señor Vamos a acostarnos Tranquilito Gracias por el día Te entrego mi noche Mi descanso Vamos a dormir Y vas a dormir Con Él Sí Créelo Si no necesitamos Hoy Que no se me aparece Es lo que tu corazón siente Así que Pidámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A orar Siempre Aún en las dificultades No se me aparece No se me aparece No se me aparece Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está acechando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos, Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, por eso te entrego, así como tantos, Mi corazón para que venzas tú. Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón para que venzas tú. Mi corazón para que venzas tú. Mi corazón para que venzas tú. Gracias.